Tres compañeritos nada más. ¿Sí? Entonces, el día de hoy vamos a empezar. Vamos a hablar el día de hoy. Vamos a seguir hablando de los yatos. Sí, vamos a hablar de los yatos. Entonces, ¿quién me quiere decir qué era un yato? Pero no me active el micrófono, levántame la manito. ¿Quién me dice? A ver, Kelly Castillo, ¿qué era un yato? Un yato es... Un yato es... Dos vocales abiertas. Dos vocales abiertas. A ver, mi Kelly, vamos. Y una cerrada y una abierta. Ya, bueno, gracias, Kelly. ¿Quién más me quiere decir en forma general que era un yato? Muy bien. A ver, Alexander. Dos vocales unidas que se separan en cada sílaba. Ya, muy bien. Dos vocales. En una misma palabra, pero se separaban, ¿no es cierto? Y habían tres formas de yatos, ¿no es cierto? Cuando iban dos vocales abiertas... No se escucha. Ya. Ahí me escucha. Sí me escucha. Ahí. Levántame la manito si es que me escucha. Levántame la manito si me escucha. Eso, ya. Eso, ya. Gracias, Jonathan. Listo. Entonces, mire. Había el yato cuando dos vocales abiertas estaban en la misma palabra, pero se separan, ¿no es cierto? Cuando estaba una vocal abierta con una cerrada, pero en la acentuación... Cuando la acentuación, sí, tenía en la vocal cerrada, automáticamente esa palabra también se separa, ¿no es cierto? Entonces, el día de hoy vamos a hacer un trabajito en el cuaderno. Vamos a recordar un poquito de hiptongos y yatos. Pero antes de eso, usted va a mirar un video. Antes de eso, usted va a mirar un video, ¿ya? Entonces, le voy a poner compartir la pantalla... Para que usted pueda... No me vale. Dices que este es un chero, pues el control no me vale. Pueda usted mirar. Ya, espérenme. Déjenme ponerles compartir el audio. ¿Sí? Listo. Y déjenme ver si por si acaso... Acá. Listo. Entonces, ahora sí. Vamos a mirar el video. Pondrá mucha atención, ¿ya? Hola amigos, bienvenidos a Te lo explico. El canal en donde te explicamos lo que has aprendido en clase, pero que de repente no has entendido bien. El día de hoy vamos a hablar sobre el hiato. Este tema es parte de una serie de videos que estamos haciendo sobre la sílaba y la acentuación. Vamos a ver qué es el hiato y los tipos de hiato. Empecemos. Hola Joaquín, ¿sabes qué es el hiato? Es la presencia en una palabra de dos vocales seguidas que pertenecen a sílabas diferentes. Es decir, que forman parte de distintos golpes de voz. Exacto. Esa es la definición de hiato. ¿Tienes idea de cuáles pueden ser unos buenos ejemplos de hiato? Porque yo tengo dos. Mira. El primero es paseo. Tenemos que esta palabra se divide en cuántas sílabas. Pues en tres sílabas. La primera es pa, la segunda es se y la tercera es o. La vez pasada hicimos un video sobre el diptongo y dijimos que el diptongo era cuando o se presentaba cuando habían dos vocales en una misma sílaba que se pronunciaban en un solo golpe de voz. Pero en el caso de esta palabra, como tiene dos vocales abiertas, no podemos decir seo, paseo, sino que tenemos que dividirlas en dos. Pa, se, o. Por lo tanto, al estar en distintas sílabas se forma un hiato. Otra forma u otra palabra en donde se presenta un hiato es en la palabra recreo. En la palabra recreo, vamos a ver cuántas sílabas tiene con otro color. A ver, veamos un color verde ya. Tenemos re, cre, o. Re es una sílaba, cre es otra sílaba y o es otra sílaba. Porque otra vez estamos ante dos vocales abiertas y no pueden ser pronunciadas en un mismo golpe de voz. Por lo tanto, se forma un hiato. Bien, Joaquín, ahora vamos a ver qué tipos de hiato hay. Hay tres tipos principales que tenemos que ver. El primero es cuando se juntan dos vocales abiertas. Por ejemplo, en el caso de poeta. En esta palabra tenemos tres sílabas. Po, e, ta. Y a pesar de que hay dos vocales juntas, como son la o y la e, ambas son vocales abiertas. A ver, déjame un poquito un ratito pausa. ¿Qué me decías, mi vida? No te escuché. ¿Alguien me dijo algo, por favor? Eres discobo, creo que eres. Dime, ¿qué pasó? ¿Alguien me decía algo, por favor? No, ya, entonces vamos a continuar, ¿sí? Sí, la gente discobo. No es culpa, profe. No es culpa. ¿Ya? Sí, el resto puede mirar, sí puede mirar el resto, ¿verdad? Sí. Ya, sí, lo que pasa es que debe haber que en tu... Espérenme un ratito, por favor, déjenme admitirle dos compañeritos. Listo. Ahora sí, vamos a seguir. Espérenme un ratito. Hola amigos, sílabas es... El primero es cuando se juntan dos vocales abiertas. Por ejemplo, en el caso de poeta. En esta palabra tenemos tres sílabas. Po, e, ta. Y a pesar de que hay dos vocales juntas, como son la o y la e, ambas son vocales abiertas. Por lo tanto, no pueden ser pronunciadas en un solo golpe de voz. Y tienen que separarse y formar un hiato. Po es una sílaba, e es otra sílaba, y ta es otra sílaba. ¿Me podrías dar otro ejemplo, Joaquín? Teatro. Exactamente. Teatro es otro ejemplo de esta regla o de este tipo de hiato. Excelente. Veamos el segundo tipo de hiato. El segundo tipo de hiato es cuando se juntan dos vocales iguales. Por ejemplo, en la palabra leemos. En la palabra leemos se repite la vocal e, le, e, mos. Y no puede, por lo tanto, ser pronunciada en un solo golpe de voz. Tiene que ser pronunciada en dos. Una sílaba es le, la otra sílaba es e, solita, y la otra sílaba es mos. Aquí también hay un hiato. ¿Entendiste, Joaquín? ¿Me podrías dar otro ejemplo de este tipo de hiato? Coordinar. Muy bien. Qué rápido eres. Sí, coordinar es un ejemplo también de este tipo de hiato, porque tenemos a la O que se repite en este caso. Están las dos O juntas, por lo tanto, tenemos que separarlas. Ahora vamos a ver el tercer tipo de hiato. Cuando se junta una vocal fuerte átona, es decir, sin fuerza de voz, y una débil tónica, es decir, acentuada. Y viceversa, esta última, es decir, la vocal débil se acentúa, así rompan las reglas de acentuación. Es decir, no importa que sea aguda, grave, esdrújula, y que no, por regla, no se puede acentuar, igual se tiene que acentuar. Vamos a ver un ejemplo. El ejemplo es raíz. Si se dan cuenta, raíz tiene dos sílabas, ra e is. En este caso, la vocal a es la abierta átona y la vocal i es la cerrada tónica. Y a pesar de que es... Ahí me escucha, por favor, levántame la manita si me escucha. Ahorita, sí. Ya, listo. Muy bien. Entonces, miren. Aquí nos dice, si usted se da cuenta, aquí en el momento del video, nos sale una nueva regla de los hiatos, que es cuando tenemos dos vocales repetidas, ¿no es cierto? Cuando tenemos dos vocales igualitas, como nos decía, por ejemplo, la palabra leemos. Entonces, cuando tenemos también dos vocales iguales, también se forma un hiato. No es dictongo, sino es hiato, ¿sí? Como, por ejemplo, la palabra coordinar. ¿No es cierto? También es un hiato. Ahí no pueden ir dos vocales igualitas en la misma sila. Ahora sí, como ya hemos visto este video, ya sabemos qué es un diptongo, qué es un hiato. Ya sabemos que el diptongo van juntos y el hiato van separados. Entonces, ahora vamos a hacer un trabajito en su cuaderno de lengua. En su cuadernito de lengua, abra su cuaderno de lengua y escuche lo que vamos a hacer, ¿ya? Sí, escuche. Bien, yo le voy a poner compartir la pantalla. Vamos a hacer un trabajito tanto de diptongos como hiatos, ¿sí? Entonces, yo le voy a poner compartir la pantalla. ¿Ya? Mire, usted va a dibujar, va a poner el título diptongos y va a poner hiatos y va a dibujar estos dos arbolitos. En la mitad de su hojita va a que el arbolito sea grande, que le alcancen dos arbolitos, porque las palabras las vamos a escribir dentro de estos arbolitos, ¿sí? Profe, ponemos el título diptongos y hiatos. Así, mi amor, así como está en la indicación va a poner usted diptongos y va a dibujar el arbolito de diptongos. Perdón, no te escuché. En forma libreta, profe. Sí, mi amor, en forma libretita para que les entren los arbolitos. Y en la otra ponemos hiatos. Este cuadro, escuche, escuche primero. Este cuadro de acá abajo no lo va a copiar las palabras de acá abajo, no lo va a copiar, porque esas las voy a ir diciendo yo, para que usted vaya llenando los arbolitos. Ahorita solo copie la palabra diptongos y haga el arbolito, la palabra hiatos y haga el arbolito, ¿ya? Eso es lo que vamos a hacer ahorita, ¿sí? Ahora sí le escucho, dígame. Es que lo de, en vez de hacer vertical, lo hice horizontal. Ya, no importa, mi vida, como usted, no importa. Si es horizontal, mejor porque ahí le va a entrar. ¿Sí? Prefe. Dígame. No hay título. Solo ponga diptongos y hiatos, nada más, así como está la hojita en la pantalla. Y dibuje los arbolitos. Pero que sean grandecitos, porque las palabras usted las va a escribir dentro de los arbolitos, dentro de cada arbolito, ¿ya? ¿Cuánto? ¿Qué? 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 ¡Bien! ¿aldo que es lo que sea? ¿Ya? ¿Ya? ¿Alguien está con el micrófono activo? Por favor, no me activen los micrófonos. Valentina me sale aquí. Eso, sí. ¿Por qué se escucha el ruido del fondo? Muy bien. Listo. Usted me levanta la manito cuando haya terminado de dibujar los arbolitos. Hasta ahí hace usted. Me indica cuando usted haya terminado de dibujar y Alexander me levanta la manito. Muy bien. Eso, muy bien. Muy bien. Vamos, mi Génesis. Vamos. Haga los arbolitos. Eso, muy bien. Ya. Eso, muy bien. Dime, ¿qué dibujamos? Los arbolitos, Isaac. No sé dónde se fue. Ya le estaba limpiando a mi ñaño. Es que no es obligación. Usted está en clases, Isaac. Vamos. ¿Ya? Hay que dibujar los arbolitos, Isaac. Sí, porque por eso nos atrasamos mi vida. Hay que tratar de estar ahí. Hay que dibujar los dos arbolitos. Hay que poner título diptongo y dibujar los dos arbolitos en grande para que les puedan entrar las palabras, ¿sí? Gracias, profesor. Listo, Isaac. Vamos. Ya, profesor. Ya no me active el micrófono. Solo levánteme las manitos y yo ya voy mirando cómo usted está. Los que ya dibujaron los arbolitos, vayan alzando en la pantalla para ir mirando que ya están cómo están sus arbolitos. Vayan alzándome el cuadernito en la pantalla. Los que ya acabaron. Ya. Eso, muy bien, Matisoto. Eso, muy bien, Alexander. Esteban. Están perfectos esos arbolitos. Muy bien. Melanie también ya me indican los arbolitos. Muy bien. Scarlett también ya está por ahí con los arbolitos. Vamos, vamos el resto dibujando los arbolitos. Muy bien. Eso, muy bien. Profesor. Mande mi vida. Y las, 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 esas letras que están escritas ahí copiamos. ¿Cuáles letras, mi vida? Las de abajo. Ajá. Esas no. Estas de acá abajo, este cuadro, dije que no. Este cuadro usted no va a copiar. No, el cuadro no me va a copiar. Esas palabras ya le voy a indicar qué vamos a hacer. Usted solamente me dibuja hasta los arbolitos, ¿ya? Las palabras que tenemos acá abajo no las vamos a copiar, ¿sí? Ahorita. Eso ya, Keila también ya. ¡Profe, no se la escucha muy bien! No se la escucha. Ahí me escucha. No se la puede escuchar, no la escucha. Se la escucha bien, Blanke. Sí, con el estudiante tampoco se la puede escuchar. Ya, mi vida, entonces debe ser tu micrófono, mi vida, porque tú no nos escuchas, el resto sí escucha. Revísale el volumen de tu micrófono. Tampoco me comparte pantalla, profe, no. No vale. ¿Quién es? ¿Quién me está diciendo eso? Génesis Cobo. Ya, mi Génesis, no miras tú ni la pantalla mía siquiera. Es el problema en tu computador, mi Génesis. No podemos ir en el chat porque no podemos escucharle. No podemos escucharle para nada. Algunos estudiantes ya pueden escuchar, pero nosotros no. Ya, entonces es el problema. Algunos no pueden escucharle y otros no. Ya, mi Génesis, te mando un mensajito, por favor. No le escucho nada. Haga silencio, por favor, el resto. ¿Qué? ¿Qué? Espérame un ratito. Espérame un ratito que voy a ver que si me pueden escuchar el resto. Espérame un ratito. ¿Ya está? Eso sigue acabando de dibujar. Yo acabé de dibujar. Yo acabé de dibujar. Yo acabé de dibujar. Ya. A ver, vamos, espérame un ratito. Déjenme, me voy a salir un ratito de compartir pantalla para ver si al regresar me puede escuchar Génesis y puede mirar. Génesis me come, me indica si es que usted me escucha y si es que nuevamente puede ver la pantalla mi Génesis, ¿sí? Le voy a poner nuevamente compartir. Ya, ahí, Génesis, ahí puede ver la pantalla Génesis. 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 Pero no la de escuchar. Dice que no la escucha, no la de escuchar. Ya. Génesis, por favor, tiene que revisar el audio de su... No, el audio está perfectamente, solamente que usted no se la escucha. Mi vida, mi vida... Unos se pueden escuchar, pero otros no. Ya, mi Génesis, el resto sí me escucha. Es usted la única que no me escucha. Es usted la única que no me escucha, Génesis. Entonces es un problema donde usted... Sí, porque todos le escuchamos perfectamente. ¿Qué le escucha bien, profe? ¿Todo se le escucha bien? Sí, todo se le escucha bien, profe, todo, todo, perfectamente. Sí, todo se le escucha bien. No se escucha nada entrecortado. Solo cuando se le va en el internet, ahí sí se entrecorta. Hola, Mari, ¿cómo estás? Ya, listo, vamos a continuar. No podemos... Tienes que revisar Génesis. Usted en su computadora, algún botón debe haberme aplastado. Listo. Todos deben tener en este momento ya dibujados los arbolitos. Deben tener todos dibujados del arbolito. Ahora sí quiero que me escuche y me ponga mucha, pero mucha atención, ¿ya? Ahora yo le voy a ir diciendo cada una de estas... Igual no lo puedo escuchar, ni puedo, ni puedo ver pantalla porque no, a mí no me comparte. Todavía sí demostradito. A mi vida, no responde el resto, por favor. Es un problema en el audio de Génesis. No, no responda, por favor, ¿ya? Listo, vamos a seguir. Entonces, ahora, ¿sí? Ahora en este caso, vamos, por favor, yo le voy a decir cada una de las palabras que están abajo. Yo le voy a ir diciendo, y usted me escribe. Si esa palabra es diptongo, usted me escribe en el arbolito de diptongos. Si esa palabra es yato, usted me escribe en el de yatos. Pero no me va a activar el micrófono y no me va a decir la respuesta, porque ese es su trabajo y es su nota y su calificación. Luego yo ya le voy a pedir que me envíe al WhatsApp para yo calificar y ver si usted hizo bien o hizo mal, ¿sí? Entonces, repito, yo le voy a decir cada palabra y usted me escribe. Si es diptongo, me escribe dentro del arbolito de diptongos. Y si esa palabra es yato, usted me escribe dentro de la palabrita de yato, ¿sí? Entonces, para eso, usted puede irse ayudando en la separación de sílabas con sus palmaditas, pero no me activa el micrófono y no me dice a mí la respuesta. ¿Entendido? Sí, gracias, pero... ¡Listo! Vamos ahora sí a empezar. Primera palabra. Tenemos la palabra baile. Baile. Escriba donde corresponda. Diptongo yato usted en su cuadernito. Baile. Vamos, en el arbolito que corresponda. Y solo me levanta la manito si ya la escribió para yo ir viendo, ¿ya? Baile. Ya, vaya usted donde corresponde escribiendo. Muy bien, por ahí ya me levantaron las manitas. No me active el micrófono, solamente levante la manito. Muy bien, baile. Siguiente palabra, palabra número dos. Museo, museo. Jonathan, actívanme su cámara, por favor. Museo. Museo. Escríbame donde corresponde, por favor. La palabra museo. Eso, muy bien. Escríbame la palabra museo. Eso, muy bien. Museo. Vamos a la siguiente. Tenemos la palabra... Tengo dos árboles en el libro o en el cuaderno. En el cuaderno Génesis. Ya. Seguimos con el resto. En el cuaderno mi Génesis. En el cuaderno son los arbolitos, ¿sí? Hay que escribirles. Listo. Vamos, nos quedamos en la palabra pie. Usted me escribe donde corresponde. Si es yato o es diptongo. Bien. La palabra radio. Radio. Ah, la palabra radio. ¿Qué palabra dijo antes de radio? Pie. Pie. Estamos acá en pie. La siguiente era radio. Radio. Usted escriba en cuál de los dos arbolitos corresponde esa palabra. Radio. Siguiente palabra. Siete. Siete. Póngale usted donde corresponde la palabra siete. 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 Se saltó canoa. Ay, ya. Perdón, perdón. Ya me voy, mi vida. Gracias. Después de siete, vamos a la palabra canoa. Después de siete, después de siete, ponga la palabra canoa. Mareo. 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 ¿Dónde corresponde la palabra mareo? Mareo. Luego tenemos la palabra limpiar. No se llenca de todo. Limpiar. Ya, mi vida, que no me active el micrófono. Limpiar. Sí, tenemos la palabra limpiar. Luego tenemos la palabra feo. 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 Y por último tenemos la palabra tío. Tío. Ya. Le repito las palabras y usted revise que tiene todas las palabras en el árbol que le corresponde. Ya. La palabra baile. La palabra museo. La palabra pie. La palabra radio. La palabra canoa. La palabra siete. La palabra mareo. La palabra limpiar. La palabra limpiar. La palabra feo. Y la palabra tío. Entonces, usted debe haber dividido. Las que van en yatos deben estar escritas dentro del arbolito de yatos. Y las que tienen diptongo deben estar escritas dentro de la palabra de diptongo. ¿Sí? Ya probé. Listo. Listo. Muy bien. Este arbolito. Esta hojita con este arbolito, usted me lo tiene que mandar a mi WhatsApp para revisar. ¿Sí? Me tiene que enviar a mi WhatsApp para revisar. ¿Ya? Yo ya mismo les voy a mandar toda la planificación, pero me tiene que mandar a mi WhatsApp para revisarle de que tiene. En estos momentos va a alzar en su pantalla. Va a alzar en su pantalla para yo mirar que completó los arbolitos. Sí, esta es una actividad para ver si usted diferencia diptongos y yatos. Muy bien. Miro de Keila. Miro de Kenji. Ya. Ahora. Ya. Ya va a estar subida al canal de YouTube. Sí, mi vida. Ya. Eso. Muy bien. Pero me tiene que enviar hoy eso. Ahora píntele al arbolito con un verde bien bajito que no se le pierda las letras. Y el tronco le pintamos de café. Le miro que empieza a pintar. Con un verde bien bajito le pinta muy bien. Ahí mira el otro arbolito. ¿Ya? Pero las letras hay que escribirlas dentro de los arbolitos, ¿no? Las palabras van dentro de los arbolitos. No, no, no. Estés jugando con el gatito. Está muy hermoso, precioso, mi vida. Pero dejémosle ahí. Vamos. Mire qué bonito que se lo ve. Listo. Mande. Yo ya pinté y ya le mandé. Ya. Bueno. Yo despuesito reviso. Píntele de verde. Pero un verde bajito para que no se pierda, por favor. No se pierda las letras. Y el tronco de un café. ¿Ya? Eso, muy bien. Entonces, yo le voy a revisar para mirar. Y a mi escala de día, mira. Yo le voy a revisar para yo calificar niveles y si usted hizo bien lo que son las palabras que van en dictongo y las palabras que son en yato, ¿sí? Porque con eso vamos terminando este tema. Listo. ¿Alguna pregunta que tengan sobre lo trabajado el día de hoy? No, profe, ninguna. Listo, ninguna. No, profe, ninguna. Ya, eso, muy bien. Listo, guaguas. Entonces, con eso, no se olvide de enviarme a mi WhatsApp los arbolitos pintados, bien bonito pintado, ¿sí? Para yo revisarle. Y esta hojita también me sube al portafolio en la semana 14. Listo. Con todas esas indicaciones, eso ha sido todo por el día de hoy. Muy bien. Y nos vemos el día miércoles. Nos vemos el día miércoles. Es un gusto verles. ¿Alguien que todavía no termine? ¡Chao, profe! ¡Chao, chao! Ya, yo les quiero. Ya, mi vida. ¡Chao, chao! ¡Chao, profe! ¡Chao, profe! ¡Chao, chao! ¿Alguien que no termine todavía? Así no salimos nomás. Sí, mi vida, ya puede salirse los que ya he terminado. ¡Chao, chao! Mi Génesis, al fin pudiste escucharme, Génesis. Génesis. Creo que se salió. Génesis, no me pudiste escuchar. ¡Mande! Ya. Ya, mi vida, eso, muy bien. ¡Chao, profe! ¡Chao, chao! Listo, chao, chao. Vaya, vaya terminando. Terminó, Christopher. ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! Terminó de hacer. ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! Ya. Ya, muy bien. No se olvide mandarme Génesis. ¿Me puedes escuchar Génesis? Génesis. No, no me escucha Génesis. No, no me escucha Génesis. No, no me chame. No, no. Gracias por ver el video